Sé que no hay tiempo, pero he decidido cambiar el concepto del desfile de moda. Y la verdad, estoy muy contenta de que se hayan unido al equipo, porque ahora necesitamos ideas nuevas. Acabo de revisar la colección y prácticamente todo está listo. Sí, lo sé. Pero el desfile será para la fundación del cáncer de mamas. Así que haremos los cambios necesarios. ¿Crees que tenemos tiempo suficiente? Si nos organizamos, sé que podemos hacerlo. La fundación usa el color rosado como símbolo para crear conciencia. Cambiaremos el rojo por el rosado para vincular la colección. Así le daremos un impulso al objetivo de la campaña. Es maravilloso, pero es imposible en tan poco tiempo. Sí, pero no es necesario cambiar los diseños. Solo tenemos que adaptar el color a esos patrones. El señor Tanner me mostró los atuendos. Me dijo que solo faltan algunas piezas. Cambiar el concepto del rojo sería la peor decisión. El concepto del rosado es bueno, pero habría que comenzar todo de nuevo. Las telas. ¿Y qué hay de los contratiempos? Habría que posponer el desfile. Cierto. Sí, tienes razón. Bueno, entonces, vamos a mantener el concepto. El rojo es el color de las mujeres, ¿no? Lo que haremos, entonces, será diseñar un vestido de boda rosado para el final del desfile. Así apoyaremos esta hermosa campaña con el sueño de toda mujer. Me parece una excelente idea. Podríamos apoyar la campaña sin tener que cambiar lo que está hecho. Eres asombrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!